A lo largo de la historia hemos encontrado casos de países que alguna vez fueron uno solo y que por diferencias políticas o religiosas se separaron o unificaron. Sin embargo, en la actualidad encontramos un caso de dos países homónimos que no necesariamente han tenido un pasado en común, la República del Congo y la República Democrática del Congo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué estos países comparten el mismo nombre? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Primero, nociones de geografía. Ambos congos se sitúan en la parte central del África subsahariana y tienen costas en el Océano Atlántico. Para evitar confusiones, y algo que haremos también en este video, los países son usualmente denominados como Congo-Brazzaville y Congo-Kinshasa según sus respectivas capitales. Brazzaville cuenta con una superficie de 342.000 kilómetros cuadrados y 5.5 millones de habitantes, mientras Kinshasa es casi siete veces más grande con 2.3 millones de kilómetros cuadrados y con una población también abrumadoramente mayor de 105 millones de habitantes. Ambos países tienen el francés como idioma oficial al haber sido colonias de Francia y Bélgica respectivamente. Ahora pasemos a ver los antecedentes históricos, y para esto sería bueno mencionar al primer estado que tuvo este nombre, el desaparecido Reino del Congo, cuyo territorio estaba en realidad mayoritariamente en el actual Angola, aunque también abarcó parte de ambos combos actuales y de Gabón. Esta denominación, con la que también se nombró al importante río que cruza por ambos países y que traza buena parte de su frontera, proviene de la etnia Bakongo, un grupo Bantú que predominó en este reino y el cual continúa vigente en los países mencionados. Se estima que existen unas 17 millones de personas pertenecientes a esta etnia. El Reino del Congo recibiría progresivamente la influencia portuguesa quien se establece en Angola, y para el reparto de África durante la Conferencia de Berlín, los territorios son finalmente repartidos entre las potencias europeas. Resulta que como exploradores en nombre de los gobiernos de Francia y Bélgica ya habían atravesado el río Congo, estos dos países recibirían porciones del antiguo reino homónimo. Es así que con base en el río Congo, las tres potencias que se establecieron en el área nombraron a sus respectivas colonias con esta denominación y de las que pasaremos a hablar brevemente. El protectorado del Congo portugués, el Congo francés y el Estado libre del Congo, cuyo estatus asociado a Bélgica fue el más complicado. El Congo portugués, también llamado como el protectorado de Cabinda, era este pequeño territorio que en la actualidad es el exclave angoleño de Cabinda. Y es que si bien se administró como un territorio separado del África Occidental portuguesa, pasó a ser parte de la misma en 1951, por lo que en la actualidad es parte de Angola. Sí, por eso existen movimientos separatistas hasta el día de hoy y por eso ya no existe un Congo portugués. El Congo francés, en una primera instancia, englobó a los actuales Congo-Brazzaville, la República Centroafricana y Gabón, a la que posteriormente se añadió a chat en una federación llamada el África Ecuatorial Francesa. Por último, el Estado libre del Congo fue en una primera instancia una colonia gobernada directamente por el rey Leopoldo II de Bélgica, quien habría cometido terribles abusos que no se pueden mostrar en este canal. La sufrida colonia no habría pasado a la administración del gobierno belga hasta 1908 cuando adquiere el nombre de Congo belga. Hasta este momento, la diferencia entre Congo belga y francés se veía por sus respectivos colonizadores. No obstante, tras la independencia de ambas colonias en 1960, tanto Brazzaville como Leopoldville, anterior nombre de Kinshasa, nacieron con el nombre oficial de República del Congo. Sin embargo, esto sería solo hasta 1964 cuando Kinshasa agrega la palabra democrática. Esto sería el preludio del ascenso de uno de los dictadores más temidos de África, Mobutu Sese Seko. El nuevo líder cambiaría el nombre del país al de República de Zaire, considerada una verdadera cleptocracia alineada con las potencias occidentales en el marco de la Guerra Fría. Esto contrastaría con su homónimo Congo Brazzaville en donde se instauró un régimen socialista gobernado por Marien Guavi, denominado como la República Popular del Congo, quien se alinearía con el bloque soviético. Con el fin de la Guerra Fría, ambos regímenes autoritarios caerían y los países volverían a ser casi homónimos con los nombres que conocemos hoy en día. Por lo que, como puedes apreciar, la toponimia es lo único que comparten, pues sus orígenes e historia política difieren bastante al punto de haber estado en extremos diferentes. ¿Conocías acerca de esta diferencia? ¿Qué otra curiosidad toponómica conoces? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!